Dejemos las cosas claras desde un principio en este maravilloso Café con Ilu. El manga del que voy a hablar hoy es horrible, es lamentable y es el que más os voy a recomendar con toda mi alma porque no he podido parar de leer una vez lo he empezado. Sesenta y pico capítulos que he leído básicamente del tirón porque supongo que odio mi vida bastante más de lo que creía. Efectivamente. Pero antes de empezar con el vídeo dejad que agradezca al sponsor del mismo que es Alchemy Stars. Alchemy Stars es un juego completamente gratis para móviles tanto en Android como en iOS de la temática que os gusta tanto que eso es efectivamente monitas chinas amigo. El juego tiene una estética manga anime preciosa y la verdad es que me ha sorprendido para bien el gameplay ya que es un juego por turnos donde formas a tu equipo con diferentes habilidades y aplicaciones cosa que ya conocíamos hasta ahora pero donde el tablero también es un elemento fundamental y lo que va a regir tu plan de ataque encadenando baldosas del mismo color para hacer combos espectaculares. De verdad me ha parecido muy interesante y desafiante el resolver el puzzle que supone el escenario para hacerse con la victoria combinándolo además con las diferentes aplicaciones de tus guerreros. Creo que también es algo que os puede gustar a muchos de vosotros. Además el juego cuenta con una historia propia que se va contando y con un desarrollo de personajes en detalle y aunque veáis en las imágenes que el juego está en inglés no os preocupéis que la versión en español viene muy muy pronto. Creo que nada más chicos por mi parte os dejo el link de descarga en la descripción. Repito es completamente gratuito y también os dejo un código por pantalla y por la descripción que si lo canjeáis pues tendréis recompensas bastante bonitas y bastante ricas dentro del propio juego. Así que nada más muchísimas gracias a AlchemyStars por patrocinar este vídeo y ahora sí que sí vamos con el mismo. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Café con Hilo, esa sección que empezó tratando de temas de la comunidad y no tratando de obras en específico pero que últimamente estoy aprovechando para hablar de obras que no me apetece hacer un guión, no me apetece hacer una review, no me apetece hacer un vídeo extensísimamente currado porque creo que tampoco es que lo merezcan a un nivel espectacular y en el capítulo de hoy tenemos Sonen no Abyss. Quiero decir desde ya que este vídeo está libre de spoilers, no os preocupéis, de hecho lo primero que vamos a hacer es comentar un poco la sinopsis para descubriros el manga, para presentaros el manga, para que sepáis un poco de lo que estamos hablando y luego ya indagamos de por qué lo odio tanto, por qué me parece una basura pero por qué no puedo dejar de mirarlo cual accidente en la carretera. Así que sin más dilación empecemos, os comento la sinopsis un poco con mis propias palabras y agarraos... agarraos... A ver, la historia de Sonen no Abyss nos cuenta la vida de Reiji, que es un adolescente, 16, 15 años o algo por el estilo ahora mismo no recuerdo, que vive en un pueblo alejado de la mano de Dios, el típico pueblo donde todo el mundo se conoce donde todo el mundo conoce todas las plazas, todas las calles, todas las familias, tú eres el hijo de aquel, tú eres el nieto de aquel tú eres aquel, tú eres aquí... todo el mundo se conoce entre sí mismo, todos son cuchicheos, todos son marujeos todo el mundo se conoce entre ellos y estás como atado al mismo, vives muy lejos de la ciudad y un poco tu futuro, a no ser que tus padres se lo puedan permitir, que siendo un pueblo tan pequeño pues es difícil se encadena dicho pueblo al instituto, a la universidad, a los estudios o a los trabajos que puedas aspirar a raíz de ahí entonces para mucha gente ese pueblo pues es el pueblo de toda la vida, que más aman con todo su corazón pero para muchos, sobre todo para los jóvenes, es un pueblo asqueroso, donde no hay nada nuevo que hacer, nada nuevo que ver no hay intimidad, todo el mundo habla de ti, todo el mundo te conoce, todo el mundo conoce de tus logros y todo el mundo conoce y comenta y critica tus fracasos entonces Reiji, nuestro protagonista, tiene una situación familiar, llamémoslo un tanto curiosa por ejemplo su hermano mayor, no lo vemos prácticamente durante todo el manga porque es un hikikomori pero un hikikomori bastante agresivo, que siempre está como pegando gritos y pegando puñetazos que la familia incluso llega a manifestar con propias palabras que temen el momento en el que coja una katana o coja un bate, aparezca de su cuarto y mate a toda su familia porque es algo que podría suceder la verdad, es algo que creen firmemente que podría llegar a suceder su padre se fue a por tabaco y no volvió, no sin antes darle una paliza espectacular tanto a sus hijos como a su mujer, como a todo el mundo que viviera en esa casa su madre hace lo que puede ella sola para seguir trabajando y mantener a su familia mantener a dicho hermano mayor hikikomori, que igual tiene unos 30 años y sigue en casa viviendo del cuento y exigiendo cosas a gritos y con violencia y pues bueno, a Rigi, a nuestro protagonista que es un adolescente entre comillas normal pero que bueno, tiene sus estudios, tiene sus cosas y aparte a la abuela que está bastante mal de la cabeza, no puede vivir por sí sola no para de mearse encima, pierde la cabeza no sabe dónde está y hay que pues cuidarla muy muy de cerca, cosa que la madre pues no puede hacer por su trabajo pero tampoco pueden permitirse pues a una enfermera o un centro que pueda encargarse de ella así que Rigi se ve también un poco hundido por todas esas responsabilidades quizá en exceso para un adolescente pues bueno, dentro de toda esa situación familiar dentro de que Rigi pues no está contento con su vida dentro de que tiene las aspiraciones de irse a Tokio pero no puede porque sería no simplemente abandonar a su familia, dejarla atrás sino abandonar también a su madre que es un poco la única con la que puede un poco empatizar y que sabe que si se va a Tokio a vivir o a trabajar o a estudiar pues a su madre prácticamente que ya está condenada la condena del todo a esa vida y a ese pueblo insufrible dentro de todo esto en el primer capítulo también se nos presenta que Rigi empieza a ser fan de un grupo idol que le enseña a una de sus mejores amigas y pues lo dicho, no está obsesionado pero le empieza a gustar mucho a un grupo y sobre todo a una cantante en específico que le parece preciosa y esto que os voy a comentar a continuación forma parte de la sinopsis y forma parte de los primeros dos capítulos prácticamente de la obra así que bueno, se podrían considerar spoilers pero si no os comento esto, si no os comento el punto de partida pues no os puedo comentar gran cosa el tema es que a Rigi, sorpresa, pues le hacen bullying también, ¿no? le hacen bullying un grupo de chicos y le ordenan ir un poco a él, que es menor de edad a un conbini, a una tienda 24-7 para pues comprar alcohol, tabaco y cosas por el estilo y cuando éste pues se ve obligado a ir a comprar dichos productos la cajera que le atiende resulta ser dicha idol súper famosa de como unos 20 años con un grupo que está emergiendo bastante bastante fuerte que pues bueno, está trabajando en ese conbini como cajera en ese pueblo perdido de la mano de Dios y bueno, se encuentran y dicen ¡Hostia! ¿Tú eres esa idol? ¿Qué me estás comentando? entonces la idol coge y dice ¡Sí! Soy yo ¡Rigi! ¿Qué tal? ¿Me has parecido buena gente? Mira, te voy a comentar una cosita me voy a ir al puente este que lo llaman el abismo de los amantes o no sé qué mierda por el estilo y me voy a suicidar ¡Te vienes! y Rigi pues recapitula un poco, ¿no? todo lo que está siendo su vida todo lo que va a ser su vida porque su futuro también está comprometido y dice ¡Lol! A ver, en un principio no en un principio no pero es que creo que he vivido pocas cosas, ¿no? siendo adolescente y demás me estoy perdiendo mucho para morir así ya de buenas a primeras, ¿no? pero es como un X de minúscula le dicen en plan ¡Rolle! igual no no me apetece ahora no me apetece pero luego más tarde igual no lo descarto, ¿vale? entonces la idol le dice no te preocupes voy a darte la noche que todo adolescente desearía y van y follan bastante explícitamente este manga no se anda con tonterías la verdad lo más mínimo follan bastante fuerte y después de eso pues bueno como que se van haciendo la promesa de bueno ahora que ya has vivido un poco de todo pues nos suicidamos, ¿no? nos suicidamos nos tiramos por un puente a tomar por el culo todo y como os digo pues Rigi pues es un adolescente que está perdidísimo que sabe que no tiene futuro en ese pueblo que se va a ir un poco a la mierda y que ya está sufriendo bastante y la idea de suicidarse pues tampoco le parece mal aire ese es el punto de partida esa es la premisa un manga que por la premisa quizá os recuerda a mangas por ejemplo de Inivasano Buenas Noches Pum Pum Reiraku mangas que indagan mucho en la depresión que indagan mucho en lo peor de las personas ¿no? en lo basura que pueden llegar a ser o lo hondo que pueden llegar a caer ¿no? ese pozo sin fondo básicamente de la sociedad de la humanidad de cómo somos como personas y en parte sí Sonen Noavis lleva a sus personajes hasta lo más profundo de verdad nos hacéis una idea hasta lo más profundo del pozo del fango pero la lectura de todo esto o la lección al contrario de los mangas de Inivasano es X de minúscula o sea al igual que Inivasano lleva a sus personajes al putísimo límite y los hace servir un poco de espejo para que el lector pueda sentirse medianamente identificado o puede identificar ¿no? ese comportamiento y huir de él aprender un poco de él porque creo también y comparto la visión de que en los momentos en los que más hundido estás y más en la mierda estás es cuando más aprendes de ti mismo ¿sabes? cuando más solo estás o cuando peor estás anímicamente es cuando más reflexionas de por qué estás mal y qué es lo que te hace feliz ¿no? no cuando estás feliz o sin preocupaciones que simplemente pues estás en un tren que va en marcha y que simplemente pues te dejas llevar un poco por todo entonces al contrario que eso Sonen Noavis lleva a sus personajes a lo más puto profundo del fondo pero no os podéis hacer una idea repito pero simplemente es para decir hostia qué liada ¿no? y cuando piensas que ya está liada del todo hay como un girito de guión en lo que los hunden más todavía los personajes ¿no? y el manga el impulso de seguir hacia adelante y el impulso de leer capítulo tras capítulo es el puro morbo de ver hasta dónde pueden llegar los personajes hasta dónde van a caer cuán debajo pueden llegar este manga literalmente si lo tuviera que describir es uno un accidente que no puedes dejar de mirar que es puro morbo puro gore puro algo completamente desagradable pero que instintivamente como seres humanos tenemos la necesidad de mirar y dos el sálvame de los mangas el sálvame para los que seáis de latinoamérica es un programa de televisión de puro salseo de puro este se ha acostado con este este famoso ha hecho no sé qué este famoso ha denunciado a su madre y viven un poco del puro morbo de invertirse noticias de todo pues este es el sálvame de los mangas pero no puedo dejar de leerlo lo vais a empezar seguramente y por muy asqueados que estés por mucha repugnancia por mucho rechazo que te evoque el manga no vas a poder parar de leerlo lo leí entero en un día empecé el primer capítulo y dije pam hasta el 64 me puse al día sigue en emisión pero vamos tenéis ahí para leer ya tenéis chicha para leer ya precisamente y nada y nada por eso mismo hago el café con Hilo y por eso mismo quería hablar de Soneno Avis el manga en muchas ocasiones os digo desde ya es increíblemente ridículo no tiene ningún sentido ni cómo actúan los personajes ni el desarrollo de los mismos porque el desarrollo es hasta abajo como una bola de nieve pero en todo caso sin excepción con ya os digo giros de guión giros de trama situaciones que están únicas y exclusivamente creadas para hostia que liada y de verdad me gustaría veros la cara todos y cada uno de vosotros que empecéis el manga y que vuestra cabeza vaya a funcionar exactamente que funcionó la mía y es que Soneno Avis es ese manga que cuando estás leyendo te haces tus pajas en la cabeza pensando oye y si este se liara con este y si este descubriera esto no tendría ningún sentido para la trama que este estuviera enamorado de este o que esto pasara o no tendría absolutamente ningún sentido pero wow lo que molaría lo que molaría como espectadores que luego se hacen los fanfics con gente que pues un poco da vida a esa imaginación a eso que no va a pasar por ninguna de las maneras porque es completamente ridículo y se comerían al autor lo lincharían básicamente pues Soneno Avis es eso todo el rato llegando a límites que ni tu cabeza podría llegar a imaginar hablo de infidelidad a otro puto nivel hablo de follar sin ningún miramiento hablo de amigos de toda la vida que xd hablo de palizas hablo de prácticamente pederastia en alguna situación la lista si tuviéramos una lista de todos los pecados no capitales sino de todos los pecados que se pudieran cometer en la humanidad Soneno Avis creo que los podría tachar todos fácilmente y aun con todo esto me gustaría finalizar el vídeo diciendo dos cosas la primera es que el arte es bastante espectacular el arte os va a encantar o sea está increíblemente bien la media y algunos paneles en específico durante todo el manga y segundo me gustaría recomendaros encaricidamente que lo leáis porque es horrible es puro morbo pero joder hace tiempo que no leía nada tan entretenido hace tiempo que un manga no me enganchaba tanto y simplemente quería leer el siguiente capítulo quería terminar lo que estuviera haciendo para seguir 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 y seguir creo que la última vez que tuve esta sensación fue con Blue Lock que era un espocón que era como full también entretenimiento sin ningún sentido pero siguiendo siguiendo y siguiendo el capítulo pues esto es un poco lo mismo pero llevándolo todo al salseo al puro morbo a dir a los personajes en mis series que de verdad es que no os vais no os vais a esperar así que nada esa es un poco mi recomendación de hoy de Soneno Avis espero que os haya gustado si habéis leído el manga me ponéis en los comentarios que opináis del mismo y si le dais un try si le dais una oportunidad pues volved también a este vídeo y me dejáis en los comentarios ¿vale? porque desde que comenté este manga en mi canal de Twitch ha habido esta misma reacción de todo el mundo diciendo Dios que me has hecho porque estoy leyendo esta mierda porque me he puesto al día en cuestión de 3 horas y es que de verdad os digo con todo mi corazón que lo de Soneno Avis es una cosa espectacular sabes que es horrible sabes que es un accidente sabes que es algo que te causa un rechazo espectacular pero ahí estás página tras página capítulo tras capítulo hasta ponerte al día espero que os guste de verdad con todo mi corazón nada más chicos de verdad espero que os haya gustado muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!